Bueno, pues bienvenidos otra vez después de esta pausa para comer. En esta sesión de tarde comenzamos el segundo bloque. En esta ocasión estará dedicado al arte pospareolítico y como hemos hecho en el bloque anterior, trataremos de ofrecer una visión amplia de gran parte de las manifestaciones que encontramos a lo largo de nuestra geografía. Inicia este bloque Inés Domingo. Inés es profesora de investigación y CREA en la Universitat de Barcelona desde 2010 y vicepresidenta del Congreso Mundial de Arqueología. Ha dedicado su carrera profesional al estudio del arte rupestre combinando la perspectiva arqueológica, especialmente centrada en el arte levantino, con la perspectiva etnográfica a través de sus trabajos en Australia. Su ponencia va a exponer las novedades y tendencias en la investigación sobre el arte rupestre levantino en el sector central y noroccidental del territorio de Arampi. Se expondrán los hallazgos recientes que se han producido en este territorio en la última década y se reflexionará sobre la necesaria búsqueda de un equilibrio entre la investigación arqueológica, la conservación y los usos actuales de este patrimonio. Bien, bueno, a mí en concreto me invitaron a participar hablando de una parte en concreta del territorio levantino, concretamente pues el sector central y noroccidental de este territorio. Hablaré un poco de la parte norte de Castellón y de territorio catalán, pero bueno, como las novedades fundamentales se encuentran en Tarragona, pues me centraré en esos dos ámbitos geográficos. Bien, antes de empezar, como rompemos un poco con el bloque anterior donde se hablaba del arte paleolítico, pues recordaré brevemente que entendemos por arte levantino. El arte levantino es una manifestación artística prehistórica que es exclusiva de la fachada mediterránea de la península ibérica y además no tiene paralelos en Europa, lo cual es uno de los rasgos que facilitó su consideración como patrimonio mundial, el hecho de que es exclusivo en toda Europa y tiene una singularidad. La singularidad con respecto a la fase anterior con el arte paleolítico es que con la aparición de este arte se produce una consolidación de una nueva manera de comunicarse a través de lo que conocemos como narraciones visuales o escenas. Las escenas que eran poco frecuentes en el arte paleolítico ahora protagonizan los paneles levantinos. Y aquí tenemos un ejemplo de una de las escenas más conocidas probablemente del arte levantino, que es la famosa escena de caza de la cova, del escabais en lava y torta. Además, no solamente el arte levantino introduce un giro narrativo en el arte rupestre, en la forma de comunicarse en la prehistoria, sino que además introduce otro cambio significativo que también han mencionado con anterioridad, que es el inicio desde lo que para mí podría definirse como el inicio del antropocentrismo, porque de repente los paneles están poblados no solo de humanos que realizan acciones, sino también de su cultura material y de sus prácticas socioculturales, o al menos de aquellas prácticas socioculturales sobre las que quieren llamar la atención. En cuanto a los humanos, pues vemos efectivamente hay un protagonismo de la figura humana con variaciones a lo largo del tiempo y en algunas fases incluso se llega a distinguir entre hombres, mujeres e incluso niños. Y a veces, bueno, el detalle es tal que podríamos hablar incluso de individuos particulares, como vemos en este ejemplo de aquí, donde hay figuras donde se detallan incluso los rasgos faciales. Bien, un protagonismo del humano, pero también de la cultura material, como he dicho, y es que estos humanos aparecen representados con toda una serie de objetos que nunca antes se habían visto en el arte prehistórico, en el arte paleolítico, pues como pueden ser el arco y la flecha, que son el arma clásica del cazador y el guerrero levantino, pero también toda una serie de objetos que acompañan o ayudan en estas actividades que se están ilustrando, como pueden ser distintos tipos de bolsas, adornos de todo tipo que aparecen en la cabeza, todo tipo de vestimenta, que pueden ser faldellines, faldas, pantalones, etc. Y a veces estos elementos incluso tienen protagonismo por sí mismos, estos objetos aparecen pintados de forma aislada, no necesariamente acompañando a los humanos. Y después un tercer elemento que caracteriza el arte levantino, que es ese énfasis en ilustrar prácticas socioculturales. Prácticas socioculturales que hoy dividimos un poco para facilitar nuestra clasificación del arte en tres tipos. Hablamos de prácticas de tipo social, cuando vemos representaciones donde fundamentalmente encontramos representaciones humanas y no siempre somos capaces de identificar la acción desarrollada, como veríamos en este ejemplo de la izquierda. Prácticas de tipo económico, con una insistencia, sobre todo en esta zona del maestrasgo castellanense, en los temas energéticos. A veces parece que realmente los paneles de estos territorios nos estén ilustrando tácticas de caza. Vemos el ojeo, la persecución del animal, cazas individuales, colectivas, batidas de caza. Es sensacional. Y además aparecen otras prácticas de tipo económico, como podría ser, por ejemplo, la recolección de la miel. Y por último, una última temática que vemos representada sería el tema de la violencia. El tema de la violencia que seguro que a todos nos viene en mente, pues las características batallas que vemos también representadas en el arte levantino, con dos grupos de arqueros enfrentados, pero hay otra serie de imágenes en el arte levantino que también ilustran la violencia de estos momentos. Otro de los rasgos característicos del levantino, y que está bien ilustrado en el territorio de estudio, es el dominio del movimiento que tenemos en estos momentos. Veíamos en el arte paleolítico que en muchos momentos las figuras solamente muestran el movimiento de forma parcial en alguna de sus partes anatómicas. En el arte levantino prácticamente las figuras están en movimiento, a veces incluso exagerado, corriendo, saltando, a veces incluso muertas, pintadas del revés, etc. Con lo cual el movimiento es el tercer o cuarto rasgo característico de este arte de la fachada mediterránea. Durante mucho tiempo se ha hablado del arte levantino como un arte homogéneo en todo un territorio que iba desde el Perpirineo hasta Andalucía, pero en las últimas dos décadas los trabajos de investigación que se han ido haciendo en diversos ámbitos geográficos han ido ilustrando cómo en realidad, igual que pasa en el arte paleolítico, vemos variaciones tanto regionales como secuenciales. En el ámbito de estudio, en la zona de Castellón, pues este análisis se ilustra bien con el estudio que realizamos de la figura humana, donde vemos que a lo largo de la secuencia del arte levantino hay una evolución desde formas antiguas, de gran tamaño, donde se recoge bien el volumen corporal, a formas más recientes que ilustran también a la figura humana, pero a través de verdaderas microfiguras, a veces de 5 centímetros, y donde los rasgos anatómicos quedan reducidos a simples líneas. Pero los cambios no se limitan simplemente a cambios en la forma de representar la figura humana, sino que también vemos cambios significativos en los temas que aparecen representados, que desde nuestro punto de vista es uno de los aspectos más interesantes. Interesante porque, por ejemplo, siempre se ha pensado que el arte levantino es un arte fundamentalmente de escenas cinegéticas, y la realidad parece indicar que las fases iniciales, las fases más antiguas y que están bien representadas por estas figuras que nosotros llamamos de tipo centelles, realmente los temas que dominan son los temas de tipo social y la actividad cinegética empieza a ilustrarse en los paneles en fases posteriores. Vemos, por tanto, una evolución también temática y además una aparición más sistemática de escenas de tipo bélico en la fase final, por lo menos en lo que se refiere a los territorios de estudio, la zona de Castellón. Bien, el arte levantino es un arte fundamentalmente al aire libre y hoy en día aparece a lo largo de un territorio muy amplio con más de un millar de yacimientos en todo este territorio y generalmente vinculado a los grandes ejes fluviales que vertebran todo este territorio. Estos ejes fluviales lo que nos demuestran es que han sido utilizados durante generaciones de vías de comunicación tanto natural como cultural, es decir, han servido para la transmisión de ideas y de gentes a lo largo de generaciones. Y son precisamente esos ejes fluviales los que nos van a permitir a la hora de estudiar el arte levantino pues ver cómo se producen las conexiones territoriales entre diversos territorios y también entender las similitudes, por ejemplo, que se producen entre ciertos territorios y las diferencias que hay con otros. Este arte levantino al aire libre convierte a los paisajes mediterráneos en verdaderas pinacotecas al aire libre y el uso recurrente de los mismos espacios, porque como se ha insistido en arte paleolítico muchas veces se rehusan las mismas cuevas durante generaciones, pues aquí también los cambios estilísticos parece que demuestran que los mismos yacimientos se utilizan en ocasiones diferentes, pues lo que viene a recordarnos es que lo que importa no es tanto las pinturas, que al final ilustran una historia sino que son los lugares a los que de forma recurrente vienen estas poblaciones a realizar sus actividades de tipo sociocultural. No entraremos en mucho detalle, pero sí avanzar porque era uno de los temas que se supone que teníamos que tratar era cómo hoy en día, qué tendencias hay en la investigación en el arte rupestre y un poco por lo que hemos visto esta mañana, pues las tendencias son muy similares en la aproximación al arte rupestre al margen del periodo en el que estemos trabajando y es que hoy en día prácticamente todos los equipos de investigación pues buscan la interdisciplinaridad la interdisciplinaridad que permite entender el arte rupestre en toda su magnitud tanto los aspectos arqueológicos o de tipo histórico que son los que nos interesan desde la investigación arqueológica como los aspectos patrimoniales que al final forman parte también de este bien cultural y que es fundamental entender de forma conjunta pues para asegurar que tanto los valores científicos como los patrimoniales perduran para el futuro y en todos los casos además hemos visto pues que recurrimos a las tecnologías digitales pues para acabar construyendo un futuro digital para este patrimonio hoy pues hay compañeros que ya hablarán de por ejemplo las aproximaciones desde la arqueometría o los análisis físico-químicos o también desde la conservación y por tanto pues nos limitaremos simplemente a aportar novedades desde el punto de vista más arqueológico que hallazgos se han producido en los últimos años en estos territorios bien como he dicho la zona en la que me voy a centrar es fundamentalmente la zona del norte de Castellón y del sur de Cataluña que es donde se han producido los principales hallazgos en la zona donde se me había pedido que centrara esta intervención y lo que vemos es bueno pues había toda una serie de núcleos famosos desde hace décadas como pueden ser el núcleo de Morella la Bella, el núcleo de Gasubia-Vaitorta en Castellón el núcleo de Guadalope ya en tierras aragonesas o la zona de Uidecona y a estos pues en los últimos años se han añadido novedades interesantes que demuestran que algunos de los vacíos geográficos que existían en estos territorios eran vacíos ficticios porque efectivamente existen corredores naturales en estas zonas como puede ser el río Monlleo o el Bergantes pues que también van a actuar como corredores naturales y culturales entre las zonas del Bajo Aragón y la costa mediterránea la mayoría de los hallazgos de los que vamos a hablar pues se han producido a través de distintos tipos de acciones por un lado tenemos el azar que es una de las, bueno la mayoría de los hallazgos que conocemos de arte levantino se han producido porque agentes locales interesados en este patrimonio pues han buscado yacimientos y nos los han dado a conocer y esto sigue ocurriendo en la actualidad o sea que algunos de los conjuntos de los que hablaremos hoy pues han sido encontrados por gente que vive en esos territorios pero también es fruto de la planificación, hay nuevos hallazgos que se han producido gracias a la realización de prospecciones sistemáticas que buscan efectivamente si esos vacíos geográficos realmente son vacíos porque no se ocuparon en esos territorios o porque han sido olvidados durante mucho tiempo en la investigación también hallazgos que se han producido gracias a la revisión de viejos conjuntos todos hemos hablado del uso de tecnologías digitales que nos facilitan la visualización de nuevas manifestaciones que eran invisibles al ojo humano cuando se estaban documentando con técnicas tradicionales novedades también fruto de la colaboración interdisciplinar y de actividades más dirigidas a la puesta en valor que al estudio del arte como pueden ser actividades de limpieza que permiten a través de la eliminación de la suciedad que aparece en los abrigos al aire libre descubrir nuevas figuras que no se veían ni siquiera con la utilización de técnicas digitales en esta última generación y sorprendentemente también hallazgos a través de la revisión de archivos que lo que nos permiten ver es que conjuntos que se documentaron en las fases del descubrimiento del arte levantino pues conservaban figuras que hoy han desaparecido y de las que no teníamos evidencia sino más que en esos archivos que habían quedado sin publicar ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues en terras castellonenses se han producido novedades como he dicho fundamentalmente alrededor de dos grandes ríos que serían el río Monlleo que está en la parte sur y el río Vergantes Estas prospecciones nos han permitido cambiar un poco el mapa de distribución del arte rupestre levantino en estos territorios, como pueden ver en esta imagen, esto sería la realidad en 2020 y además también nos han permitido aumentar el número de yacimientos con ocupaciones humanas que van entre el epipaleolítico y el neolítico que es el rango cronológico que todavía sigue en debate que el arte levantino podría corresponder a uno u otro momento de ese rango cronológico Entonces este sería el mapa actual que es fruto de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo nuestro equipo en los últimos años en estos territorios Muchos de estos hallazgos están todavía pendientes de publicación y por tanto avanzaremos aquellos datos que han sido ya difundidos fundamentalmente a través de la prensa En primer lugar tenemos el yacimiento además de la Rambla es un nuevo descubrimiento que se produce en Porteide y Morella Además llama la atención porque es un abrigo que no presenta las características típicas del arte levantino y por tanto que en muchos casos dejaríamos de prospectar porque no parece responder a esos rasgos propios del arte levantino de estos territorios Se trata de un abrigo que fue descubierto por gente local que informó a arqueólogos que después nos informaron a nosotros y nos permitió descubrir un panel bastante interesante con un total de 39 restos conservados por tanto un conjunto de cierta entidad en el que vemos manifestaciones clásicas dentro del repertorio levantino como pueden ser las representaciones de cabras pero también otras singulares incidiremos un poco solo en estas más singulares como pueden ser las representaciones de falanges de arqueros Las falanges de arqueros son un tema muy singular dentro del arte levantino con pocos ejemplos, algunos de ellos concentrados en el yacimiento de Remigia que está próximo a este territorio y después tenemos algún ejemplo en Aragón Lo que viene a ilustrar son ordenaciones de arqueros que van en fila con los arcos levantados y los ejemplos que tenemos, como he dicho, se pueden contar con los dedos de una mano Tenemos los ejemplos de Cobarremigia que aparecen en la parte inferior y que en algunos casos aparecen asociados a un arquero sobre el que están disparando y después otros ejemplos en el territorio de Aragón Por tanto, un hallazgo singular dentro de lo que sería el arte levantino Además, también singular en este yacimiento es la coexistencia en el mismo panel de arte esquemático y levantino Tenemos una falange y sobre ella tenemos la impronta de los dedos de una mano que consideramos que debería atribuirse a lo que sería la tradición esquemática ¿Por qué singular? Porque realmente arte levantino y esquemático convive en muchos yacimientos en la fachada mediterránea Pues es singular porque el arte esquemático es bastante minoritario en tierras castellanenses Otras novedades, bueno, pues la revisión de conjuntos como por ejemplo el Abrig de la Coatina del Tosalet del Mas de la Rambla que está en Vila Franca o Raco de Nando que está en Benasal pues ha permitido también ofrecer nuevas visiones de los conjuntos nuevas visiones porque por un lado la revisión de los conjuntos con técnicas de documentación digital permite replantear las interpretaciones que se habían dado de estos conjuntos por ejemplo en este caso tenemos una figura que se ve muy mal que se había interpretado como un ave y de hecho se planteaba que esta escena era un arquero que estaba disparando con una onda a un ave y la revisión del conjunto pues nos ha permitido no solamente mejorar la documentación de esta figura gracias a un proceso de limpieza sino que además también a través de la comparación con lo que conocemos con el arte levantino pues plantear una nueva interpretación para esta figura y es que por las características que presenta pues parece responder a los rasgos propios de las representaciones femeninas que encontramos en estos territorios en el arte levantino en las fases más antiguas figuras humanas que tienen el cuerpo y representación de una falda y que parecen medio sedentes es una postura típica de las representaciones femeninas de estas fases pero no solo hemos podido reinterpretar esa figura sino también otras que Norberto Mesado en el 89 pues identificaba como una figura femenina en este caso con la representación de una serpiente en la mano y que realmente es una figura humana con restos de un haz de flechas que es lo que de forma más recurrente muestran en la mano las representaciones levantinas además la limpieza del conjunto también ha permitido identificar figuras nuevas estas son algunas de esas figuras en este caso son verdaderas microfiguras son figuras que apenas tienen 3 centímetros con lo cual nos remiten a una fase final de la secuencia levantina y que hubiéramos dicho que no estaba representada en este yacimiento de no haberse producido este hallazgo en general, bueno si vemos en líneas generales no vamos a entrar en el detalle de todo lo que se ha descubierto en este yacimiento pero gracias a un uso combinado de tecnologías digitales y un proceso de limpieza pues hemos podido identificar al final un total de 12 figuras nuevas en este panel de la cobatina el conjunto de raco de nando es también un conjunto conocido de antiguo igualmente como hicimos en el caso de la cobatina procedimos a la revisión del conjunto mediante técnicas de documentación digital esta nueva lectura de los paneles no solamente facilita o mejora la visualización de determinados detalles por ejemplo en esta escena de una casa de jabalís apenas aparecen, son perceptibles los rasgos por ejemplo de las patas, de las pezuñas o los detalles de la bolsa que lleva el arquero y gracias a la nueva documentación digital pues esos detalles se pueden ver mejor y facilitan por tanto la comparación estilística con lo que ya conocíamos en el arte levantino pero no solamente hemos mejorado la lectura de este panel sino que también hemos descubierto nuevas figuras que nos permiten en vez de hablar por ejemplo en este caso de un macho solitario de un ciervo macho solitario de una escena en la que habrían un mínimo de dos ciervos y sobre la que interviene un arquero que se sitúa en la parte anterior por tanto la revisión del conjunto nos permite cambiar la visión de lo que se conoce esto es solo una de las escenas que se han encontrado pero se han encontrado algunas escenas más que no se veían en calcos anteriores Otros dos hallazgos en tierras valencianas bueno en la zona de Castellón en estos territorios son el yacimiento de la Volta Espesa y el yacimiento de la Ferranda que se encuentran bastante próximos pero que descubrimos con tres años de diferencia En el caso de la Volta Espesa las figuras, hay una parte del panel que se veía bastante bien pero otra parte estaba totalmente cubierta por suciedad como vemos en esta imagen de la derecha prácticamente las figuras eran invisibles y la ejecución de una intervención de limpieza nos permitió sacar a la luz un panel en el que aparece una figura humana interviniendo sobre un total de cuatro bovidos de tamaño considerable Este conjunto es un conjunto también singular que ha aportado 12 figuras nuevas donde aparecen prácticamente las especies mayoritarias del arte levantino un par de arqueros y que además a partir de la intervención que hicimos nos permite abrir un dilema que tenemos desde hace muchos años en investigación sobre el arte levantino sobre la necesidad o no de limpiar los conjuntos Vemos esta esta es una de las figuras de bovidos de este panel de la Volta Espesa en el que prácticamente la figura del bovido es invisible desde el punto de vista patrimonial por tanto tenía poco interés este yacimiento para el ayuntamiento que al final es el responsable final de la conservación y de la puesta en valor de estos yacimientos y por tanto pues nos planteamos la posibilidad dado que a través de las tecnologías digitales vimos que las figuras se encontraban completas pues la posibilidad de limpiar el yacimiento en este caso además la limpieza aportó novedades importantes desde el punto de vista científico porque a partir de la documentación digital previa parecía que teníamos la representación de un toro con una campana lo cual significaba era un elemento que nos hubiera llevado a una confusión en cuanto al tema cronológico pero la limpieza del conjunto permitió visualizar mejor esa parte anatómica y lo que vemos es la representación de un bovido de los característicos del arte levantino sin esa supuesta campana otro yacimiento es el yacimiento de la Ferranda que también aporta una novedad singular en este yacimiento hemos descubierto una escena con representaciones de jabalíes y la singularidad de este conjunto está pasaré esto porque si no me detendré demasiado está en que en este caso es cierto que la caza de jabalíes es característica de estos territorios del maestrasgo por tanto no es singular en sí pero lo que es singular es el hecho de que se interviene sobre una manada completa de jabalíes donde aparecen adultos y crías y además el número es excepcional tenemos un total de 13 jabalíes sobre los que intervienen al menos 7 figuras de arqueros un tema por tanto una escena singular que además desde el punto de vista de la composición nos recuerda enormemente a uno de los clásicos del arte levantino que sería la escena de caza de la cova de escabáis donde también se interviene sobre una manada completa pero en este caso de jabalíes si pasamos al territorio catalán rápidamente pues vemos que las novedades en los últimos 20 años se han producido también en Tarragona tenemos un caso singular que es el caso de Capsanes donde los investigadores hablan de unos 18 conjuntos nuevos que se han descubierto y después el último hallazgo que se ha dado a conocer en 2017 que es el yacimiento de Cocó de la Graya en más de Barberáns en el primer caso los datos bueno es muy interesante por la cantidad de conjuntos que se han descubierto y también porque observamos que hay figuras humanas desde fases antiguas de esas fases que en el territorio castellonense llamamos de tipo centelles a fases más recientes con lo cual es un territorio que de nuevo tiene una secuencia de ocupación dilatada y además sus características pues nos permiten establecer enlaces también pues con los territorios de Aragón y de Castellón además en este yacimiento se han hecho hallazgos singulares como esta matanza de figuras humanas del yacimiento de Lavai en Capsames que es muy singular porque lo que viene a hacer es añadir una temática más dentro de los temas violentos que ya teníamos en el arte levantino en el arte levantino tenemos arqueros heridos que aparecen aislados esos batallones o falanges de arqueros que intervienen sobre un individuo para matarlo esas batallas donde se producen enfrentamientos entre grupos y ahora añadimos con este hallazgo pues las matanzas otro de los hallazgos significativos en este territorio ha sido el hallazgo de grabados en el yacimiento de Parallada 4 son tres representaciones de ciervos grabados que bueno se ha debatido si por sus características corresponderían a un arte de tipo finipaleolítico más parecido a lo que encontramos en Castellón en abrigos como el abrig de Meliá del que ha hablado antes Valentín y representaciones que parecen algo más naturalistas y que recuerdan al arte levantino no entraré en mucho detalle porque no tenemos tiempo pero estos ejemplos pues han llevado justamente a los investigadores que lo han estudiado el equipo de Viñas pues a plantear si existe una relación entre ese arte finipaleolítico y el arte levantino a partir de hallazgos pues como este hallazgo de Parellada o hallazgos que se ven en las revisiones de conjuntos como por ejemplo esta cierva de Cocul y por último la última novedad que se ha producido en tierras de Tarragona es este yacimiento el yacimiento de Cocu de la Graya donde se ha encontrado una excepcional escena de arqueros que van en fila hay un gran número de arqueros y que por sus características recuerdan a otro tipo de escenas que vemos también en territorios aragoneses y en tierras de Castellón en esa fase antigua en esa fase de Centelles de la que hablábamos antes además bueno esas características nos permiten de nuevo establecer enlaces con territorios contiguos de Aragón y Castellón y también además parece a partir de las fotografías que se han publicado que bueno pues nos nos muestra la posible reiteración de un arma que hemos visto que nuestros colegas aragoneses sacaron a la luz la posible presencia de armas arrojadizas tipo boomerang en el arte levantino y que parece que este caso pues reitera también de confirmarse a partir de los estudios que están haciendo nuestros colegas catalanes la última novedad en cuanto a intentos de datación ha sido las dataciones que publican en 2016 el equipo de viñas de oxolatos del yacimiento de Ullidecona pero de nuevo bueno seguimos sin tener dataciones fiables porque aunque se ha insistido que las dataciones pues nos permiten hablar de que el arte levantino tiene un origen antiguo en el epipaleolítico la realidad es que está tanto la técnica en sí como el sitio donde se han hecho las dataciones fuera del panel pintado pues hacen que estas dataciones pues sigan estando en el terreno de lo cuestionable y con eso pues simplemente sintetizar que bueno las novedades que se han producido en estos territorios son interesantes porque pues nos permiten insistir en esa necesidad de hacer aproximaciones interdisciplinares que nos permiten tener comprensiones muchos más globales del arte a mí sobre todo me interesa la parte científica pero fundamental pero también es importante como he dicho antes buscar ese equilibrio entre lo científico y lo patrimonial para que tanto los valores científicos como los patrimoniales se vean reforzados a partir de la investigación los nuevos hallazgos son muy interesantes porque en todos los casos son hallazgos de cierta entidad no estamos hablando de hallazgos de yacimientos con una o dos figuras sino que son yacimientos que tienen paneles interesantes que añaden nuevos datos a las discusiones que tenemos sobre el arte levantino se amplían de esta manera los territorios y núcleos con arte levantino llenando vacíos geográficos se amplían las temáticas conocidas para el arte levantino se permite reforzar con estas novedades las conexiones que hay entre esta zona norte del arte levantino con los territorios de Cataluña Aragón y el norte del país valenciano y bueno y simplemente lo que nos recuerda es la necesidad de seguir revisando y prospectando conjuntos para seguir avanzando en la caracterización de este arte y con eso pues se acabaría mi intervención de este arte levantino de este arte levantino